Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del jefe del Batallón Ecológico Bosaguás, Coronel Infantería DEN, José Román Espinosa Iglesias, el 10 de febrero de 2024, se reunió con productores y ganaderos con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, particularmente la lucha contra el abigeato, en las comunidades del municipio de Rosita, región autónoma de la Costa Caribe Norte. Quiero agradecer infinitamente al Ejército de Nicaragua por estar brindando ese gran apoyo a todos los productores de las comunidades. Hemos tenido antes muchas cosas de abigeato, ahora con nuestras organizaciones, con el Ejército de Nicaragua, que lo está garantizando en estas grandes capacitaciones, reuniones que tenemos en las comunidades, tenemos menos problemas. Qué bueno es que el Ejército pueda estar articulando esfuerzos con cada uno de nosotros los productores, porque es una forma de trabajar unidos, trabajar juntos para prevenir los abrigatos y diferentes delitos que se cometen. Agradecido, creo que es algo bueno que están haciendo ellos y nosotros también nos sentimos agradecidos y más en confianza con ellos, porque ellos nos brindaban confianza con cada uno de nosotros. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.